Son casi 8 años de trabajo para cumplir sus sueños, son casi 8 años para que más de 30 jóvenes músicos lleven adelante una presentación de gran nivel, como la que se desarrolla a esta hora en el Templo Mormón de Yoyío. Desde temprano se ultimaban los detalles musicales para que nada quedara al azar. En los salones del Club Gobernación en Barrancas se preparaba todo para el concierto de esta noche. La verdad es que ha sido un trabajo arduo de varios meses y hace como tres semanas más o menos nuestra orquesta se viene preparando para este gran concierto de fin de año. Esperamos contar con la participación de las autoridades a quienes hemos invitado y con la gente de la provincia que guste disfrutar de este tipo de música. Sin embargo el esfuerzo y el trabajo de esta agrupación cultural pasa solo por el aporte monetario de los padres y el apoyo del municipio de San Antonio. Llevar adelante esta importante tarea no es nada de fácil y se requiere financiamiento. En realidad somos una orquesta de autogestión en donde no recibimos ayuda permanente del gobierno, del estado, sino más bien algunas pequeñas colaboraciones por una parte del municipio de San Antonio, de los propios papás de los niños y de algunas personas muy interesadas y que gustan disfrutar de este tipo de eventos. Muchachos llenos de talento y padres esforzados que hoy requieren el apoyo fundamental de empresas que sean capaces de valorar el trabajo de estos jóvenes que nos llenan de música.